La base, donde está el nacimiento del muñón, limpio en forma circular, coge otra vez, y luego voy a limpiar en forma ascendente, todo lo largo, con bastante cuidado. Voy a coger otra gacita, un poquito de alcohol, voy a cubrir aquí justo el extremo y voy a protegerlo de esta manera. Ya, eso queda así, con todo y el clam, el clam sale cuando se cae el cordón. ¿Ya? Supongamos que queda ahí, déjalo ahí. Entonces, ahora hay pañales que vienen con una curvatura. ¿Qué habrán visto? El pañal de recién nacido. ¿Sí? ¿Han visto o no han visto, chicos? Bueno, acá justo tiene la curvatura, pero no es muy pronunciada. Se coloca el pañal, porque el bebé, sobre todo, ese bebé que es varón, lo primero que va a hacer es mixionar. Ahora, para prevenir el eritema de pañal, podemos aplicar aquí en los pliegues un poco de talco. Algunos a vosotros van a usar el chuño, ¿no? Ahora le echamos el talco en la mano, no lo echen ahí porque le cae, inhala. La manito y le comenzamos a echar en los pliegues, en la espalda. Es importante darle masajes al bebé. Es una forma de qué? Estimulación. Y que el niño tome conciencia de las partes de su cuerpo. Los masajes. Siempre. Yo a mi bebé, cuando a mi nieto siempre le doy masajes. Hasta cuando le dice, ¿no quiere dormir? Mita dice, mamá, no quiere dormir. Voy, le voy haciendo así y le voy haciendo masajitos, masajitos y cuando me doy cuenta ya está durmiendo. Es que los masajes son muy buenos. Estimulan, no, no estimulan, sino relajan, relajan. Bueno, ya está mi bebé, que le voy a poner ahora. Si necesitara un corte de uñas, lo hago. ¿Traserán la chiquelita? No. Así les quedan los bebés de fin nacidos, no se vayan a reír, son sus botas. Le ponemos, luego ponemos la calicetita con bastante cuidado. Es un bebé frágil. Ahora también se acostumbra que los papás aprendan a bañar al bebé. Miren como estoy haciendo para colocarle la manito. Introduzco por dentro, luego ¿qué hago? Chapo la manito y jalo. De preferencia debe ser abierto, ¿no? Para que sea más fácil. Bueno, cogemos, chapo la manito y con bastante cuidado adentro. ¿Tiene brochecito? Sí. Por acá. ¿Cuánto tiempo me habrá demorado en bañar al bebé? Ya, pantaloncito. ¿Está justo para el ambiente de ahora? Sí, porque no está haciendo ni mucho calor ni mucho frío. Estamos en un clima templado. Yo creo que no le vamos a poner ni colada. Pero vamos a ponerlo solamente como ejemplo, ¿ya? Mira, no se dicen que no, el bebé tiene más frío. No, 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 no. Cuando tú lo abrigas demasiado, comienzas a presentar el tema en todo el cuerpo, lo está encarpullido. Ya, ahí. Si estuviéramos en invierno, ¿qué le falta? Uy, ese pantalón se lo va a comer al bebé. Zapatitos primero. Son zapatitos, ¿no? ¿De qué bebé habrán traído? Y está bien. No, no, son zapatitos, mira. Generalmente los bebés, así son los, el tamaño de los zapatitos, mira, a ver. ¿Es bueno que los bebés se manoblan? No. Le estamos quitando la posibilidad de que explore con sus manitos. Los bebés cuando tienen un mes o dos meses comienzan a jugar con sus manitos. Además, es normal que ellos se pongan el dedo en la boca, es normal, están en la etapa oral. Ah, para eso, ¿qué tienes que tener en cuenta? Cortarle las uñas. A mí mi bebé, mi bebé, mi bebé me para dañando, pero, ay, muy grande. De esta manera le ponemos, ¿ya? Ya, miren cómo se agarra igualito que los brazos. Cogemos el piecito y ya está. Levanten los brazos de bebé. ¿Qué bolito de bebé? Ah, sí, pero no, los bebés crecen rápido, ¿ah? Así que ustedes lo ven así, ya lo doblamos, porque para ver qué ha sido el tamaño, es el tamaño, no lo he conocido. Ahora, ¿qué sigue? Babelito no lo vamos a poner. ¿Cómo le pongo? ¿Igual? Sí, ya. ¿Qué faltaría? Vayan pensando, ya lo terminé de vestir, el gorrito, muy bien. No, falta la colonia, falta echarle, algunos le echan aceitito en el pelito para peinarlo, le hacen el peinado que quieran. La colonia, ¿sabrón? ¿Es bueno porque el cuero cabelludo? Ah, yo sí le pongo. ¿Por qué? Porque a algunos se les escama el cuero cabelludo, se les escama, se les va pelando, y el aceitito es bueno, pero tiene que ser aceitito para beber. ¿Y si tienen pelitos, se les peinan? Pero tú dices que no es malo, porque los dientes son las dientes. Mi bebé tiene dientes bien lindos, y yo los he peinado desde que han nacido. No se quedan mucho de las creencias, más bien hay que decirle no, tenemos que peinarle para que se vean bien presentables, porque cómo van a estar bien bañaditos todos de pelucado, no se puede, ¿no? Entonces le echamos la colonia, igualito, igualito, todo el cuerpetito, le echamos aceitito, pero en el caso del bebé, claro, es que este cabello no se seca rápido, es cabello sintético. ¿Qué hago? Ese peiné tampoco no se usa, tiene que ser peiné de bebé, peiné de bebé, un peiné chiquito. ¿Y lo que significa? Que van a tener que comprar lo que falta, se han dado cuenta ya lo que les falta, mirando, ¿no? Supongamos que ya lo hemos peinado y ahora el bebé está listo. ¿Qué acostumbramos a hacer después de bañar al bebé? La lactancia materna. Sí, nada de amarrarlo, nada de sujetarlo. Ustedes lo que hacen es, señora, ya está listo. Y el bebé chiquito aquí, y el bebé bien dormido. ¿Y la mamá qué hace? Arregla todo el desorden, porque repito, esto es un ritual. A una mamá baña a su bebé, tiene que tener todo a la mano, e inclusive tener más de un pañal, porque nos da la sorpresa de que tú les has cambiado. ¿Estás terminando de vestir? Ya sé. Así que por si acaso los pañales, acuérdense que la toalla no se quita hasta que ya lo vayan a introducir. Acuérdense la manera como se coge el bebé, como se hace la limpieza. ¿Sí? ¿Fácil o no? Sí. Ya. Esa es la heladura ya se la agarran, pero consiganse detrás y fíjense cómo lo van a pegar. Muy bien. Ahora, ¿ustedes nomás han traído un muñeco para hacer la demostración? Igualito. La forma de coger al bebé nunca va a cambiar. Así, así, así y así. Eso no cambia. Ya. Puede cambiar el color de la fila, puede cambiar el jamón, puede cambiar el chamón, puede cambiar. Claro, no nos fijemos que le estoy bañando un bebé y la gente no lo sabe. Ya en la casa yo lo compro. Ya. Ahora vuelvan a poner todo ahí porque voy a escoger a uno de los tres, a uno de los cuatro. Y a uno de los cuatro para que haga la redemostración. a uno de los cuatro. O tenerla ya solita, mientras dure la existencia Si tuviera que elegir, entre sufrir su amor de vuelta Si vivir en un palacio, o morir frente a su poder Proceden a retirar la ropa suce del bebé Bueno, te comía ropa suce porque de verdad, el bebé no sucia nada Ya se va retirando, toda la ropita, con bastante cuidado porque los bebé son frágiles Que también me he tomado cuatro cuando estoy enojada Si, que no me supiera Ya, se tratan todo menos el pañal Espérate y verás No, 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 no Si tuviera que elegir, entre la luz de la mañana Y la luz de su mirada cuando se mete aquí en mi alma Si tuviera que elegir de mil amores los que quieran O tenerla ya solita mientras dure la existencia Si tuviera que elegir entre sufrir su amor de vuelta Si vivir en un palacio o morir frente a su puerta Me quedo con sus manos calzándole a mi piel Me quedo con su angustia a un paso de caer Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta La quiero así, queriéndome Me quedo como estaba a su lado y a sus pies Me quedo con los sueños que tuve y no logré Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta Con todo lo que sé y lo que no sé Si tuviera que elegir entre las siete maravillas O pegar aquí en mis labios siete noches siete días Si tuviera que elegir entre un millón de soledades Me quedara con la suya que es el mejor de mis males Si tuviera que elegir entre sufrir su amor de vuelta Si vivir en un palacio o morir frente a su puerta Me quedo con sus manos calzándole a mi piel Me quedo con su angustia a un paso de caer Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta La quiero así, queriéndome Me quedo como estaba a su lado y a sus pies Me quedo con los sueños que tuve y no logré Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta Con todo lo que sé y lo que no sé Si tengo que elegir entre el oxígeno y su amor Respira boca a boca en el corazón Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta La quiero así, queriéndome Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta Con todo lo que sé y lo que no sé ¡Viva Luna! ¡Volví!